Buenas tardes, mi nombre es Rafael Silva, concluyendo la tarea de esta semana en la teoría XY, donde los integrantes del equipo 2 La Paz, cada uno en sus diferentes áreas, concluimos lo siguiente. La tendencia promedio fue del 68% de confianza y el 32% de desconfianza. Mi nombre es Jesús Alonso Cárdenas, nos queda como conclusión final, trabajar más en afianzar la confianza. Buenas tardes, mi nombre es Germán Cinco, al evaluar los estilos de liderazgo obtenemos que en áreas del proceso predomina un estilo participativo persuasivo y donde no involucra un proceso como tal, predomina el directivo participativo. Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Machado, las conclusiones de la actividad de liderazgo situacional con nuestros colaboradores, el promedio que obtuvimos al evaluar estos resultados fue de M4 un 36%, M3 un 53%, M2 un 9% y M1 un 1%. Resumiendo, sabemos que predomina o hay una tendencia del M3 con un 53%, lo que nos dice que aún nos falta mucho trabajo o mucha labor de convencimiento. Gracias. 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 Gracias.